6.412 kilómetros serán intervenidos durante el 2018. Para ello el Ministerio de Obras Públicas dio la orden de inicio a 42 contratos con empresas para el mantenimiento y supervisión de las vías pavimentadas y no pavimentadas. Dentro de los proyectos se encuentran algunos que buscan modernizar las principales carreteras. Lo que es la carretera Poliedro hacia Son Sonate, la calle Oidor y el kilómetro 70 en San Vicente, es decir, en la Panamericana, en la Roosevelt, en San Miguel, entre otros. Significa que el país a tiempo tiene el mantenimiento adecuado. Significa también que el país en economía comenzará la inversión. Para la ejecución de estas obras destinarán más de 60 millones de dólares que provienen del impuesto a los combustibles. Según las empresas contratadas, esto se convierte en un gran aporte para la generación de empleos. Tenemos en este momento alrededor de unos 200 a 250 empleados que irán a trabajar en diferentes proyectos del FOBIAL. Estas personas son empleos directos, obviamente los empleos indirectos se están triplicando o cuadruplicando. Respecto a la finalización de los trabajos en el paso a desnivel sobre el rancho Navarra, la obra ya lleva un avance del 38%. Según el FOBIAL, la entrega está prevista para la tercera semana de abril. Alberto Uribe, Telenoticias 21. Gracias. Gracias.